Quien va a tener que estar bien conectado para ver qué pasa por acá, por ahí con Oriente, con Strong. Es alguien que acaba de emigrar nuevamente al exterior. Henry Vaca dejó el país una vez más. Ojalá que tenga todo el mayor de los éxitos en esta nueva aventura en Israel. El último en irse a Israel fue Billy Vizcarra. Billy Vizcarra, ¿no? Creo que sí, ¿no? ¿Cuándo estamos? Sí, hace casi 10 años. Pasa el tiempo, ¿no? Bueno, ahí está Henry Vaca entonces tras su salida de Oriente Petrolero. Ahora con la chance otra vez de exportar su fútbol. Y a ver, lo decían ustedes, esperemos que aproveche. Ha estado ya en Perú con un universitario. Ha estado en Brasil con Atlético Goyeniense. Bueno, y ahora con esta oportunidad también de poder hacer de las suyas y recuperar su nivel futbolístico, ¿no? Lo que seguramente él, la familia, todos quieren para que incluso no piensen en selección. Estamos ahí ya del arranque de la eliminatoria. Y el talento lo tiene. Y necesitamos un Henry Vaca entero, ¿no? Y el talento lo tiene. Y creo que lo ha mostrado. Así que, bueno, ahí el hincha también sacándose fotos con él, aprovechando ya la despedida de Henry Vaca. Esto ha sido en horas de la madrugada, me imagino su viaje. Claro, 4 de la mañana más o menos. Ahí estaban desvelándose nuestros compañeros o madrugando, no sé cómo lo veamos. Para poder seguir a Henry Vaca en su salida del país. Y habló antes de abordar el avión. Habló contigo, Sporty. Esto fue lo que dijo el ex mediocampista de Oriente Petrolera. Sí, sí, la verdad que contento, contento de otra oportunidad fuera. La verdad que es importante para mi carrera otra vez volver a salir. Y bueno, feliz, feliz de irme a un fútbol nuevo para mí. Y con mucha gana de llegar a mi club y hacer una buena pretemporada para que esté muy bien para el campeonato. Es una liga linda, jugadores muy rápidos, entonces creo que me voy a adaptar rápido. Espero que en estos días ya entrenar con el equipo para ir a adaptarme y ya sumarme al plantel y ayudar a mis compañeros. En un mes arranca el campeonato, exactamente en un mes. Entonces tengo un mes de pretemporada. El sábado me estoy yendo a Polonia con el plantel que allá va a ser la pretemporada. Entonces aprovechar esos días, esos días que son importantes, ¿no? Sí, sí, la verdad que ese es mi objetivo, no tener minutos para poder venir a aportar aquí a la selección. Que la selección es lo más lindo que un futbolista tiene aquí, representar a su país. Y voy a trabajar mucho para ganarme el puesto y estar en la convocatoria, ¿no? Voy a tener que sacar un poco mi inglés, ¿no? Entonces allá me van a ayudar. Tengo algunos compañeros que hablan, he averiguado que hablan español y va a ser más fácil, ¿no? En un mes dijo que arranca el campeonato y tiene un mes prácticamente para hacer la pretemporada. Bueno, bien, toda la suerte y el éxito, como siempre, para Henry Vaca, como lo decía Eric, ¿no? Creo que para que recupere ese buen nivel que de verdad tiene y el talento lo tiene. Sí, alguien que recuerdo, por tanta entrevista en la Quintena Noz, me parece que era Carlos Arias, el pollo Arias, que también estuvo en Israel. También estuvo en Israel, si no me equivoco. Y que él marcó un poco, incluso su vida misma, le cambió la vida estar en Israel, ¿no? Sí.